Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 que todos vengan a tomar a hacer con nosotros y que todos vengan a tener más ganas de hacer con nosotros para todo el mundo. Sí, me gustaría tomar razonamiento para retener gracias por el tanto a un pedo, a Alfonso, para abordar, digamos, temas completamente reaccionados de los que se me vistan, pero para mí me gusta mucho la conclusión de Alfonso respecto a propuestas complejas que se pueden hacer. Recuerdo que en los objetivos de este juego sobre esto está la opción de presentaciones y reflexiones que se van a alimentar no solamente el debate sino a veces y yo creo que por lo menos en lo que se refiere al Instituto Fancel de América Central estamos totalmente dispuestos a apoyar estas propuestas en particular la de la ley pero también del taller por supuesto porque el taller es realmente interesante en este sentido el que decidió por supuesto y la idea de extender la ley de la ley la ley de la ley de la ley es muy importante para presentar nosotros por lo menos en lo que se refiere al Instituto Fancel y en relación con mi colega de México de Gracias. Gracias.